Aquí estamos, aquí estamos, vamos a la segunda cosecha de la palmita de coco, segunda cosecha como en septiembre, noviembre del año pasado, cosechamos la primera, ahora vamos para la segunda cosecha de cocos, aquí vemos, no sé si puedan ver, si la rama permita, vamos a cortar por aquí, por lo menos tuve que esperar, tuve que esperar por lo menos ocho años en lo que la palma dio fruto, pero ya está el fruto de la palma, es una satisfacción grande cuando sembramos y a la hora de cosechar, sembrar, esperar, cuidar, para luego, mira, el cosecho, el fruto de lo que sembramos. Aquí hay tres y tengo por acá otros cuatro, vamos a ver si los puedo tumbar, aquí están los otros cuatro, vamos a ver si los puedo tumbar, porque está, son tres, tres y cuatro son siete cocos que nos ha dado en esta cosecha, pero, como pueden ver, aquí hay más que van a estar dentro de unos cinco o seis meses más, estarán listos estos otros, aquí hay cuatro, allá atrás hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, y aquí hay más pequeñitos y aquí, allá están las abejas, están las abejas llevando a cabo el proceso de polinización, porque sin ellas no hay esto, sin las abejas no hay fruto, sin las abejas no hay comida, estos cocos de agua, lo que vamos a aprovechar precisamente es el agua, exquisita, deliciosa, buena para la salud, el agua de coco, como les dije, un proceso de por lo menos ocho años, desde que sembré la palma, que pueden verla, desde que sembré la palma, ya desde el tronco hasta donde están los frutos, son como algunos cinco pies, y de ahí para arriba, pues las ramas se extienden, hasta posiblemente 18 o 20 pies de alto, y aquí está la palma de coco, quería compartirla con ustedes, aquí en el patio, ahí tengo un arbolito de limón, que tiene algún problema, tiene alguna condición, alguna enfermedad, alguna plaga, le está afectando la hoja, y el árbol no puede crecer, como se supone que crezca el arbolito de limón, pero, aquí está la palma, ahí está el cosecho, que bueno, ya, aquí tengo siete cocos, les traemos el agua, y a disfrutar agua de coco, bien fría en la nevera, y a disfrutarla, como, como, como tiene que ser, señoras y señores, eso es para que ustedes vean, que el que siembra, cosecha, y nosotros, yo en mi caso particular, hace ocho años, vuelvo y les digo, sembré esta palma, y aquí está el fruto, de, eh, la misma, la rama no me deja ver, aquí está, tres, y cuatro, son siete, cocos de agua, están llenitos, seguimos, lo dijo JR, lo dijo Junior Muñiz, síguelo ahí con nosotros, gracias.